Bueno, aprovechemos que está Carmen Pizano aquí, que vino hoy de Guanajuato. Un gusto siempre recibir a nuestros compañeros que están al pie del cañón en las diferentes ciudades del Estado, tú en la capital del Estado, Carmen. Así es, Armando, buenas tardes. ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Inició hoy el proceso para designar a un fiscal general? Iba a iniciar hoy, Armando, ahí está la nota. Hasta la tarde de ayer, todavía revisando la agenda del Congreso del Estado, estaba programada para las 10 de la mañana, una mesa de trabajo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, donde, bueno, se iba a estar revisando, además de las iniciativas de reforma del Ejecutivo y del PRI, para eliminar el pase automático que todavía tiene Carlos Amarripa. Que a nivel federal se eliminó. Que a nivel federal se eliminó, entonces sería como armonizar. Pero además de eso, nos adelantaba la semana pasada, Livia, a Denise García Muñoz Ledo, la presidenta de la Comisión, que iban a revisar los puntos finos para la metodología del nombramiento del primer fiscal general y que no pasaran situaciones como la que se vivió con el fiscal anticorrupción, donde aparentemente todos iban o coincidían. Pero ahí yo creo que Livia juega con la idea de que la oposición es la culpable porque objetó a un procedimiento que estaba acordado y sin reconocer cómo se llevaron ellos a lo oscurito la calificación de los prospectos en la fracción panista. Digo, cada quien en su trinchera, claro, sí. Pero bueno, fuera que hiciera una autocrítica a Livia, a Denise, de la actuación de la fracción panista, pero no creo que llegue a tanto. Y bueno, lo que pretendían era que hoy se definiera y que quedara claro, y que fuera un proceso transparente y la metodología quedara clara de cómo se iba a elegir al fiscal general, que todavía para eso falta tiempo, porque primero hay que esperar la declaratoria constitucional a nivel federal y después, bueno, ya aterrizaría en Guanajuato y en ese momento iniciaría el proceso que por única ocasión el Poder Legislativo sería el que nombre al fiscal general. Entonces, hoy estaba programado para las 10 de la mañana esta mesa de trabajo y en la mañana, revisando la agenda, nos damos cuenta que ya no estaba. O sea, todavía ayer en la tarde estaba programado. Ya hoy a las 10, bueno, antes de las 10, nos damos cuenta que se bajó de la agenda esta mesa de trabajo. ¿Sabemos por qué? No, no, Arnoldo. Y pensaba, bueno... ¿Quizás la oposición se opuso? No lo sé. Pretendía yo entrevistar a Livia Denise. No lo hice por teléfono porque esperaba verla en la comisión de administración, que también el día de hoy sesionó y ella es parte de esa comisión, pero no llegó, ni ella ni Betty Manrique, que ambas son integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Entonces, no sabemos si al final las agendas se complicaron de los diputados o si hubo razones de tipo político por lo que no se llevó a cabo esta mesa de trabajo, pero finalmente ningún integrante de la Comisión de Gobernación estuvo el día de hoy. ¿Reprogramaron? No está reprogramada, no se sabe para cuándo. La noticia es que no hay noticia, no empieza el proceso, lo cual le parece un acto de prudencia. Podría parecer un madruguete que era a esta altura, ya que un proceso electoral iniciado y todo. Quizás tuvo que haber una cuestión nacional, Carmen. Ayer José Antonio Mead, en un comunicado a través de sus redes sociales, le pidió a los partidos políticos que hagan una tregua para designar a los pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción, que son el Fiscal General, el Fiscal Anticorrupción, que allá tampoco hay, y un tercero, no recuerdo, y el Auditor Superior de la Federación. Todo el mundo lo mandó por un turno. Quien es Mides, el candidato del PRI, no le toca a él. Así es, y mira, hablando de cuestiones partidistas y en específico PRIistas, hoy estuvimos platicando también con Santiago García López, que para poder entrevistarlo, Arnoldo, ya se ha vuelto una misión imposible. O sea, si el señor... Es que no quiere que le pregunten de la convocatoria. Exacto. Más porque además no sabe qué decir. Exacto, el señor primero decía, no, 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 no me molesten, estoy desayunando. Después es que voy tarde a mi comisión. Saliendo de la comisión intentó irse, así como hablando por teléfono, ¿no? El típico, pero pues ya estábamos los medios esperándolo. Y finalmente habló y él confía o dice que ya va a salir el domingo 21, sale la convocatoria para el candidato a la gubernatura. Pero además me llama mucho la atención... Que llega de México, ahí nada más les van a avisar. O sea, llega la convocatoria y como se ha hecho en los otros estados, inmediatamente la dirigencia nacional estaría anunciando quién es el candidato de unidad. Le preguntábamos sobre el dedazo y primero me llamó la atención que no replicó al término dedazo cuando le decíamos si el dedazo que viene desde el CEN podría generar fracturas al interior del PRI. Él dijo que no tendría por qué haberlas porque es un esfuerzo el que está haciendo la dirigencia nacional para tener un candidato de unidad y que además los otros aspirantes que no sean los elegidos tendrán que sumarse al proyecto que envíe la dirigencia nacional. Y comentarte que según él, bueno, en estos momentos o en estos días están las reuniones con los aspirantes en el Comité Ejecutivo Nacional para ya finalmente determinar quién va a ser, ¿no? A las que no está asistiendo el dirigente estatal del PRI, vaya cosa. Sabe de ellas de lejecitos. Así es, Armando. Y pues bueno, está como complicado porque hay que recordar además que ellos registraron ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato que su método de elección de candidato iba a ser convención de delegados. Pero pues bueno, o sea, va a ser la convención de delegados nada más para oficializar el dedazo que viene desde el Comité Ejecutivo Nacional. Y que bueno, tampoco lo niegan. Él hablaba de que todos los perfiles son buenos y que nada más habrá que esperar. Ya lo adelantábamos también en columnas que ahorita lo que está haciendo Gerardo Sánchez es prácticamente negociar el resto de las candidaturas porque todo indica que no va a ser el indicado. Estaremos atentos el domingo, de ningún modo, aunque sea un día de menor actividad. De todas maneras hay noticias. Carmen, y bueno, nada más rápidamente anunciar que la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos de Guanajuato emitió su resolución, este documento final sobre el caso que tú presentaste por la situación en la que un diputado del PAN, el diputado... Juan Carlos Muñoz. Juan Carlos Muñoz, iba a decir Juan Carlos Márquez, Juan Carlos Muñoz. Pues te faltó al respeto, te tocó tu cara y te negó una información que le estabas pidiendo de forma bastante soes. En su momento aquí lo divulgamos ampliamente cuando te dijo chiquitita. Chiquita. Chiquita. Que consideramos una conducta impropia de un funcionario y una autoridad pública. Se denunció en Derechos Humanos después de muchos meses. ¿Cuántos meses? Uy, bien. Fue a principios de abril, Arnoldo, y la resolución llegó, si me lo recuerdo, el 22 de diciembre. Así es, Derechos Humanos emite una no recomendación, la leímos con calma, creemos que es absolutamente insostenible y hoy vamos a presentar en Derechos Humanos una inconformidad que tendrá que resolver la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Así es. Bueno, hasta aquí llegamos con el noticiero de este día. Gracias. Gracias.